Tu amor es peligroso y me hace tanto amor Es que el dolor de tus besos me sabe a sangre Tu amor es tan valiente y tan insospechado Que caigo entre tus brazos enamorado Tu amor es tan valiente en los puritos besos Y yo te sigo tanto amando que muero si soy despechado Se siente de repente, duele como un disparo Este dolor de tu amor me vuelve esclavo Tu me estas devorando, tu me estas disencionando A este paso mi amor me quedan dos telediarios Tu amor es tan valiente en los puritos besos Y yo te sigo tanto amando que muero si soy despechado Tu amor es tan valiente en los puritos besos Y yo te sigo amando tanto, tanto Que estoy sed y acabado Me amas con hambre de loba Y yo te veo que me comas Me demoras por dentro con ansias Llegando a mis entrañas No ves que estoy desvalido Y hasta el agua que yo bebo No lo bebo si no me gusta Y hasta el aire que respiro Y hasta el sueño que me dio Y hasta el día que no quede Y el pañillo y una uña sanita Desde el cuerpecito Desde el cuerpecito Tu amor es tan valiente en los puritos besos Y yo te sigo tanto amando que muero si soy despechado Tu amor es tan valiente en los puritos besos Y yo te sigo tanto, tanto, tanto Que muero si hay despechado Quitarse esa cara de ampolla que tenés De haber estado haciendo la ofrenda desde las 7 de la mañana Por el amor de Dios No te sigo tanto, 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 tanto